Música 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 ¿Qué hayas hecho hoy? ¿Qué hayas hecho hoy? ¿Te selecciono algo? ¿Algo apretivo para la gente de acá? Sí, suéltala ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué hayas hecho hoy? ¿Qué hayas hecho hoy? ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Az acá! ¡Se revirtan la naranja, ¿sí o qué? ¡Dímenos! ¡Vamos! ¡Vamos! Como la gente de la estoy en mis pará ha sido lo que tenga en frente pero tiene que mantenerse una guapa Hablando de estas de mis familiares Que no conocen en la historia disparan A todos los que se están frente Que no tienen que ir a tu presión la cama Hablando de estas de mis familiares Dime que es mi sensación, que es el yo No me venga con una buena suerte de la vacación Es como de ansioso bandero Supongo que es el primero De que me amas todo el rato Casi de tu, solo es un cielo que tengo Hay algo que no entiendo porque estoy siendo mentiroso Casi de tu, solo es un joven mariposo Tienen que ganar con los perigos A mi nada me manda, me manda, me manda, me manda Es el primero que diga, botería Que creería, que me ganaría Jamás me venía, es la buena, para arriba Tengo caminado, una vuelta, suelta Que no hace vuelta, que no hace vuelta Que no hace vuelta, que no hace vuelta Tu huelga, no te valga, no te acercas Ni tu marca, ni tu arma, calma, esta calma Y mira a su calma, que desarma Para la alarma, un poco completo Calleado, para ti te va a despegar Como no se le da historia disparan A todas las que te están frente Pero quieres de cualquier persona la mamá Hablando piernas de ti, pa' brillar Que no conocen de la historia disparan A todas las que te están frente Pero quieres de cualquier persona la mamá Hablando piernas de ti, diga lo que quieran Hable lo que quieran, y vete lo que quieran Compa, ella, dice Diga lo que quieran, y vete lo que quieran Y vete lo que quieran, y vete lo que quieran Y mira, cuando quema y soñan por ser la cara Yo solo rico lo que el trompa dispara Y mi palma se que el para, el don para Y con la voce, y me siento para Un caballero sin recoplas a su nama Y jamás era más mío, sin pagar una gana Y entre la boca, tú crees lo que traba Mientras ellos hablan, que de ganas, que de ganas, que de ganas, que de ganas, que de ganas o nada Que de ganas, 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 que Se pose latina Pose latina Y un buen índice especial esta noche por el nuevo integral de la P.O.W.C. Esta era tiene el Chico Claudio. La acompaña también David Pace en el bajo. El increíble toque de Andrés Silva en la batería. Y nuestro viejo amigo de siempre, DJ Puddy Mike en la torna. Buenas noches esta noche a todos ustedes. ¡Piénsalo aquí!